Lo inmediato es dar respuesta a la situación sanitaria. Esta es la primera gran conclusión de la conferencia. Lo primero, de lo primero, es la salud de las personas. Y lo primero de lo primero es coordinar y poner todos los esfuerzos disponibles, todos los suministros necesarios, para que los profesionales de la sanidad puedan trabajar en condiciones. Pero más allá de estas implicaciones, todos somos conscientes también de las gravísimas consecuencias económicas que tienen un alto impacto para nuestras sociedades. Nos encontramos ante una crisis de salud pública global que exige, además, una respuesta global. Por eso es importante, tal como ha anunciado el presidente, que el G20 tome medidas de carácter inmediato. Y, desde luego, confiamos en la Unión, y la Unión Europea no nos puede fallar. He trasladado en esta reunión el papel fundamental que tiene que tener la Unión Europea a partir de este momento. Hemos planteado que puede haber una iniciativa de las mismas características en cuanto a la potencia de lo que significó el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial.